pues sí vamos a ver qué hacemos porque porque también había demasiados reclamos también había muchísima gente reclamando este que reclamaban que los que los grabados eran así pues bueno ustedes qué opinan de esta noticia de que la gente que hizo la piñata de carla panini está recibiendo amenazas yo creo que no no pueden llevar a este extremo porque además se pueden meter en más serios problemas pero además están demostrando muy poca tolerancia si es como se dice que todo se debe de todo viene del marido de carla panini no no está confirmado porque acuérdate que es vía telefónica es vía telefónica y las voces se distorsionan un poco pero pero el chisme ahí está o sea de que se dice que carla panini y su marido están amenazando a las personas que construyeron esta piñata pues es lo que se dice no es que poca de eso viven los que hacen las piñatas y les ha funcionado bastante han hecho de talía de selena de cada vez que alguien de luisito rey también cada vez que alguien se vuelve viral le sacan su piñata del doctor gatel ya tiene su piñata del bicho de todo entonces es lo que vende es lo que te divierte en las en las fiestas no darle de palos al que te cae bien al que te cae mal al que te cae gordo por supuesto y pues así por favor por favor dice gaby mendoza y no editen los vídeos porfa déjenlos sin editar lo mismo dice enrique galindo alex buenas tardes desde encelada presente saludos gracias me gusta más el vivo grabado completo grabado completo pues bueno que tal editado no dice ruth hernández que más no yo voto no se debe editar dice teo quien más quien más saludos desde sacateca saúl doño hola cómo estás abuelito corazoncita full también ya nos donó muchas gracias muchas gracias y nos puso un corazoncito este muchas gracias hasta italia corazoncita dice una piñata del productor ya que no sale cuadro dice esbaldo moreno a ver si no quieren el programa editado quieren que subamos el programa completo que nos pongan un corazón si yo veo inundado de corazones quiere decir que lo quieren completo el programa completito él lo dice alexito y chucho saluditos desde posa rica veracruz ya listo aquí para pasar un rato súper divertido ahí te hablan chuy gracias dice kelly alanis kelly alanis ya se me fue y salen saludos desde san diego maría lourdes herreras y quiten los saludos se hacen muy aburrido aquí está la contraparte si les digo que es que realmente hay muchas quejas respecto a los programas porque al final de cuentas pues los en vivos en los en vivos pues bueno que interactuamos pero pues luego la gente de esos saludos no nos quiere escuchar no pero hay mucho corazoncito ya viste ver no me ha ido el harto corazón muchas gracias mucho corazón mucho el chat lleno de corazones de corazones dice jaime gómez falta la piñata de la torre al fin le encantan los ok no 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 esas cosas no lucía garcía así completo dice carlos islas saludos sabemos que cuando él esté al ser humano nunca acepta que la regó y utiliza mecanismos para defenderse no no los quiten dice aquí también maría rojo dice alex no edita en el programa porque cuando no los puedo ver en vivo me gusta verlo completo dicen que dejemos el en vivo y el editado no pues se divide no yo digo que no que youtube se va a enojar porque tengamos el mismo programa dos veces como que nos pueden nos van a eliminar el canal muchachos no harto corazón harto harto corazón no completo aburre dice aquí eh hay gente que dice también completo aburre yo he visto más que que no lo editemos ajá pero muchísimo es más fácil adelantar los comentarios que no verlos dice carlos pérez ahí está ahí está mira es que ya estamos votando dicen aquí corazones 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 mira tenemos otro donativo de leticia ornelas que pone un emoji con muchos corazoncitos muchas gracias desde donde nos desde donde nos ves yo veo mucho corazón creo que los corazones han ganado no si harto muchísimo muchísimo editado mejor ni ni que eso me fue es que está muy rápido pues yo veo mucho mucho corazón este mucho mucho entonces los dejamos completos los dejamos como estábamos trabajando ahí está completitos completo dice sergio martínez norma vázquez corazones corazón 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 adri piliero completo acá sayú mucho corazón eh completo 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 bueno ok vámonos vámonos con la nota porque tenemos mucho de que hablar también otro donativo dice me gusta el editado saludos desde Tucson Arizona muchas gracias ok ahí está un editado le gusta el editado que vamos a hacer pues ganaron los corazones pues si ganaron ganaron los corazones dijimos lo dijimos y se cumple pero es que pero es que también hay una cosa no les estamos preguntando a los edita a los que nos ven grabados entonces es que ese es el asunto mira maría aguilera también donó dice muchas gracias completo da gusto por ver los saludos es que mucha gente que nos que nos manda saludos que si para mi mamá que si para mí pues entonces en qué momento le va a dar el saludo a su mamá si es que no lo vio en vivo pues sí pero pero pues que bueno no yo digo que ganaron los corazones yo también pongo de parte de los que lo ven grabado vámonos con Luis me Luis me está cumpliendo hoy años está cumpliendo 50 añitos aparentemente porque esa es la es la edad oficial que se dice de Luis Miguel pero también hay mucho mito de que supuestamente el acta de nacimiento estaba modificada recordemos que él no nace en México aunque todo mundo piensa que es mexicano y que cuando llega a México Luisito Rey dice y por qué pues ya que vamos a modificar el acta porque no le ponemos otro otro este otra fecha de nacimiento y le quitamos unos añitos así que por ahí se dice que tal vez ya llegó a los 50 desde hace un buen y no a ver qué piensas tú que piensan los faranduleros porque mucha gente cree que no que ya tenía o sea que ya tiene más de 50 años y que no los está cumpliendo el día de hoy pero oficialmente Luis Miguel cumple 50 años este día que dice su INE no exacto lo que dice su INE es lo que dice su acta de nacimiento pero también está esa leyenda urbana ahora Luis me estará en su mejor o peor momento que opinan yo creo que si tiene 50 dice Norma Vázquez editado si dice Tania sin editar dice Manny ok editado no dice Gerardo a ver no me gustan las transmisiones ok pues que estás haciendo aquí Carlos Ceja si no te gusta porque que dice que no le gustan las transmisiones pues pues hay que dijo que dijo Alan no es que no lo puedo repetir pero voy a dar un tweet que puso Alan Estrada no pero que dijo que hay muchos canales hay muchas opciones que no te obligan o se hace cuenta que eso es lo más democrático aquí puedes ver o no lo que te gusta entonces pues vámonos adiós que saben es que una relación de Américo Garza con Fabiola Martínez dice eso lo dijo Jorge Carvajal que Panini está pagando el karma es decir están diciendo que a Carla Panini le están siendo infiel pero es que eso ocurre mucho creo que pasó con Eduardo Santamarina Eduardo Santamarina le es infiel a Itatí Cantoral con Susana González y luego le es infiel a Susana con con Mayrin Villanueva no o sea de repente estas relaciones que se construyen en base a la mentira a la infidelidad las historias se pueden llegar a repetir no me sorprendería lo que dijo Jorge Carvajal sobre Carla Panini y su marido de que posiblemente Fabiola Martínez esté en medio de esa relación a mí a lo personal no me sorprendería se llama karma ok dice te das cuenta que envejeciste te das cuenta que Luis Miguel cumple 50 envejeció feo dice Sole Soledad será yo lo veo yo lo he visto en muchas imágenes es como un personaje que a veces se ve bien y a veces se ve mal pero yo por ejemplo he visto unas imágenes donde se ve muy bien o sea yo no lo veo mal ahora comparando con quien a lo mejor si lo comparas con un Chayanne pues si Chayanne está espectacular pero pues no todo el mundo tiene la misma genética mira dice Manny Aguilera Luis mi rey está de buen ver te digo es que depende no de cada quien yo creí que cumplía 51 dice Claudia Ponce bueno con respecto a Luis Miguel dice Carlos Pérez Luis Miguel fue grande como cantante pero para mi opinión ya no ya fue no levanta ni con grúa dice Iván García de este vez hola saludos desde Portugal aunque nunca me saluden un saludo hasta Portugal y un besote gracias no nos están albureando verdad no nos están albureando viste que alburearon a López Dóriga como te alburearon a ti el otro día ahora le pasó a López Dóriga nosotros atacados de la risa aunque no somos muy partidarios del del albure es decir no no nos manejamos por ahí pero pues por eso no les entendimos justamente a quienes estuvieron albureando es que él tampoco lo entendió y por eso se enojó pero él si se enojó él si se enojó de verdad Darien Cortazar hola dice aquí los estoy viendo acostadito Darien deja de estar echado levántate por favor no no que se levante le hablo así porque es mi mejor amigo que se que se levante que se levante que se ponga a trabajar oye ese celular no se paga solo Jesús tiene un celular muy caro eso no se paga solo que se levante que se levante a ver qué más dice Chupe Lupe Ángel chuchito hermoso o sea yo salúdame te mando un besote Chupe Lupe que hubo hoy el día de ayer me puse a ver como estaba lloviendo el cielo y el infierno pues me agarré como hilo de media me fui me fui con el cielo y el infierno y luego con los demás programas yo dije de aquí sacamos chisme para mañana para platicarlo bien padre este dice Darien Cortazar cállate no me expongas bueno resulta que Lucila Mariscal estuvo en el programa de Aurora Valle que qué buenas Aurora Valle para entrevistar eh qué buena es por cierto brevario cultural Jesús brevario cultural de Aurora Valle ya ves que en el programa de historia en historia Aurora Valle supuestamente por excesos de trabajo dejó el programa no ajá pero ahora que todo el mundo está en su casa que todo el mundo está descansando por qué no por qué no está con ellas porque lo están haciendo vía zoom cada así cada quien con su webcam pero por qué no está Aurora Valle si se supone que el problema venía de un exceso de trabajo pues ahorita todo el mundo está en casa claro seguramente ahorita no está nadie está grabando entonces no tenía la oportunidad de reunirse otra vez con sus compas con sus amigas con sus comadres porque aparte dijeron en el programa dijeron vamos a estar o sea en algún momento volverá a aparecer aquí en el programa Aurora pero a mí a mí a mí lo que me dijeron pues va a saber si es verdad pues que ya no las aguantaba mucho ya no las aguantaba a quien Aurora a las a Lupita y a Claudia de ahí casa uy esto va a generar que mañana o al ratito me estén mentando la madre porque así son ellas pero esa es la verdad o sea a mí me contaron que ella Aurora ya no aguantaba mucho a Lupita y a Claudia yo veía el programa por Aurora pues sí porque a Gloria a Gloria Aurora es la la pues la más famosa no de ahí pues deja tú la más famosa sino pues la que tiene más carisma si a mí me encanta como entrevista total de que volviendo al tema después de este brevario cultural que les ha puesto me generará ataques en las redes sociales vámonos con vámonos con Lucila Mariscal que estuvo en una entrevista con Boris y no sabes qué buena entrevista lo que pasa con con Lucila Mariscal es que es un personaje que va desde lo divertido pasando por el drama pasando por por momentos muy desgarradores de su vida pero también contándonos historias muy muy divertidas entonces por ejemplo cuando cuentan lo que pasó con su hijo es muy impactante no sé si tú estás enterado Jesús o si lo o si este ubicas la historia medio me la sé pero si me la refrescas si hace cuenta que ella se fue a vivir a Monterrey no ahí estaba viviendo también sus dos hijos y entonces un día ella en una noche estaban se va a la casa de 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 su hijo ahí están súper a gusto y él recibe una llamada y dice que se pone pálido pálido él trabajaba en la policía recibe la llamada se pone súper pálido era una llamada por por el Nextel y le dice y no dice nada se va hacia la hacia la puerta y le dice ya te vas a dónde vas y le dice él le dice ahorita regreso voy al Oxxo y este y ella así como de ella sentía como ese presentimiento de madre no y entonces ella le dice bueno pero pero cuídate y entonces ya ella le había pedido permiso a su nuera de que igual se quedaba a dormir esa noche ahí lucila y entonces al rato ella se duerme y todo y una de las veces despierta y ve que están todas las luces encendidas entonces dijo voy a apagarlas va y intenta ir a apagar las luces y se da cuenta que en la recámara de su hijo y de su nuera está este está prendida la luz y entonces va y resulta que estaba llorando la la nuera y le dice es que no ha llegado ¿cómo que no ha llegado? y pues nunca volvió y hasta la fecha no desapareció desapareció completamente es una historia muy estremecedora porque porque a todos nos puede pasar pero hace cuánto de eso hace varios años como 10 11 años más o menos aproximadamente nunca volvió a saber de él nada dice que hubo gente que le sacó dinero le extorsionaban le decían deme 20 mil pesos y le voy a decir en dónde está su hijo qué le pasó a su hijo ahora deme 10 mil ahora deme 15 mil y se acabó todo su dinero se acabó todo su dinero y en una de las veces dice que un día le dijo le dijo una persona que iba de como que lo habían mandado también de la misma policía y le dijo ya no le busque ya no le escarbe y que le dijo Lucila ¿por qué? ¿qué me vas a hacer? ¿me vas a matar? y que lo miraba así fijamente y le dijo ¿me vas a matar si sigo investigando la muerte de mi hijo? ¿dónde está mi hijo? la desaparición de mi hijo ¿dónde está mi hijo? había que le decía que lo había matado no sé quién pero debe ser muy fuerte para una madre no saber qué fue lo que sucedió con tu hijo debe ser durísimo eso es lo que pasa con las desapariciones que lo feo no es no tener una tumba en donde saber que está ahí tu ser querido sino la incertidumbre de saber qué pasó exacto si está vivo si está muerto si lo están maltratando si porque hay gente que le decía está vivo pero no le decían en dónde estaba exacto entonces es muy estremecedor es desgarrador es desgarrador escuchar a Lucila una mujer muy valiente una mujer muy entrona mis respetos para Lucila Mariscal mis respetos sí y súper actriz sí además muy buena actriz de Lencha que decía sí ahí te la estábamos viendo en la pantalla y ella explica también en esa entrevista cómo surge el personaje de Lencha cómo lo va construyendo la psicología de su personaje es una gran actriz a mí me gustaba mucho una película donde salía con Verónica Castro que se llamaba Dios se lo pague y me divertía mucho que ahora sería políticamente incorrecto el personaje ¿no? por Lencha claro 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 pero Lucila maravillosa señora y qué historia qué fuerte ¿no? poder platicar de este tema pues ojalá algún día sepa qué pasó con su hijo y si con un poquito de suerte pues todavía lo encuentre vivo ¿no? ojalá de corazón pues ojalá Jesús ojalá bueno dice Elmi Rodríguez hola chicos a mí me gusta completo el programa y saludos a mi esposo hoy es su cumple saludos a tu esposo y feliz cumpleaños bendiciones para ti y para tu esposo Elmi pásenla bonito mira aquí nos pusieron que ayer gracias a mí conocieron tu cara gracias a mi error el botonazo a mi error de dedo dice y luego con los pelos mira lo peor es que venía bien despeinado sin bañar es que es cuarentena hay dispenser dispensarán no me he cortado el pelo en muchos de por sí cuando antes de que nos pusieran en cuarentena ya tenía como dos meses sin cortarme el pelo yo ya les dije que yo voy a terminar como Jorge Falcón como así voy a terminar yo así me sacaste pero bueno ok dice Alberto Espinosa mi gran decepción cuando me enteré por medio de la revista TV y novelas que no era mexicano Luis Miguel claro pero bueno pero fue una cosa súper escandalosa en su momento porque si lleva estábamos viviendo engañados de que Luis Miguel era el sol mío el sol de México o sea ahorita si ya es mexicano por adopción no es mexicano por nacimiento nació en Puerto Rico lo cual a mí mira me viene valiendo este amo a la gente de Puerto Rico me encanta el acento también puertorriqueño me encanta no me molesta si la gente es de un lugar o es de otro no tengo ese nacionalismo de que si es mexicano o no es mexicano a mí me encanta Luis Miguel no me gusta como artista he de decirlo o sea mexicano simplemente me aburren sus canciones pero bueno me van a llover me van a llover si ya estás listo no dice Jesus la verdad si la Valle y Sarmiento saben hacer entrevistas chingonas es que Aurora Valle es buenísima entrevistando ayer la estaba viendo y no no que manera de manejar los momentos dramáticos como no como como no verte morboso porque a veces lo que tiene Gustavo Adolfo Infante que si me gustan sus entrevistas pero a veces es muy morboso entonces Aurora ajá Aurora cuida mucho esa línea donde le saca todo pero no es tan morbosa entonces a mí me encanta Aurora Valle si mira dice Ana Gómez Ana Gómez dice fíjate Alex y a mí también me secuestraron a mi hijo pero si lo recuperé pero si queda uno con ay con muchos traumas ¿cómo se llama? Ana Gómez Ana ay Ana pues difícil situación que te tocó vivir seguramente muy complicada pero pero mira afortunadamente tu historia es otra afortunadamente lo recuperaste si por supuesto que ella grave que yo que no vi el programa de ayer por eso déjenlo grabado Alberto Espinosa dice doña Lucila salía en la carabina de Ambrosio dice Sonia Torres respeto tu opinión pero las canciones de Luis Mí son lo máximo Jesús no yo no digo ándele yo no lo estoy desacreditando como artista pero hay gustos y a mí no me gusta pues sí o sea a mí me gusta que te puede decir Alejandro Sanz Ricky Martin Luis Miguel no entonces eso no quiere decir que sea un mal cantante y un mal simplemente que a mí no me gusta claro y que sus canciones y que es muy válido porque la música es muy subjetiva es muy de a quien le gusta una cosa y al otro bueno oye me seguí con el programa entonces de las cinco mejores o sea después de ver a Aurora Valle ay me voy con Milo de Media con las cinco mejores pues ya ven que ahorita tenemos mucho que hacer entonces me acordé fíjate que me acordé cuando era cuando era niño cuando era adolescente que me aventaba toda la barra de novelas de Televisa así me aventé ayer toda la barra de programas del canal de telenovelas por razón no te veía conectado anoche y yo ahí pues yo en el chisme yo en el chisme Jesús por el programa y entonces estaba Maribel Guardia en las cinco mejores y en esa entrevista ella cuenta algo que a lo mejor si muchos ya lo ubican porque es no es un secreto pero ella revive la historia de cuando se le metió un gusano un gusano en la cara y no se refiere a Arlet Terán se refiere a un gusano de verdad porque fue la novela de tú y yo en la novela de tú y yo le pasó de todo le pone el cuerno al marido no con la con la villana te acuerdas que era Arlet Terán y entonces también cuenta que que se le metió un gusano que supuestamente fue por un por comer pescado crudo si entonces comió mal un pescado y le generó eso del gusano entonces cada que el gusano hacía sus sus cositas se le inflamaba la cara horrible a la pobre mujer ya no hallaban que hacer se le estaba desfigurando jesús la cara a la pobre maribel guardia imagínate tan hermosa que ha estado siempre hasta que alguien le recomendó un doctor y descubrieron el hinche gusano que estaba ahí pero tú crees pues no sé jesús yo habría habría cuestión no no yo te estoy diciendo lo que dijo el maribel ok entonces pues mi maribel guardia la pobre con el gusano con la infidelidad con los cuernotes arriba con todo la pobre de verdad es que padeció mucho esa telenovela que se llamaba tú y yo que fue allá por el 96 97 que hubo no no me lo puedo imaginar pero aparte de esa cara tan bonita que ha tenido siempre con una con un problema de esos y qué fuerte y aparte seguramente era doloroso no no creo que haya sido algo agradable traer algo ahí que aparte si vive de su ella vivía de su cara y vive de su cara de su rostro de su belleza y ver que se le estaba pues desfigurando oye no si hay que tener cuidado al comer ya ves que también por ejemplo en el sushi creo que te dan la salsa de soya pero te dan otros tipos de salsitas o algo así que esas son para que justamente no te pase nada malo por si hay un ingrediente que no está correctamente así que tú échale todo lo que tengas ahí alrededor cuando vas a comer sushi échale todo tú échale todo échale mordillas para que no te pase nada excelente muchas gracias corazoncita pues si angélica silva dice que tú que tú jesús no sabes nada de música entonces nada de música bueno mani aguilera dice amo las rolas de luis miguel pero mira dice jesus yo te apoyo yo cayo yo cayo con lo de luis miguel cayo con luis miguel este dice marcos vázquez reaccionó al botox y a la silicona cual gusano pero en aquellos no había voto no 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 si le pasó lo del gusano a mi maribel déjenmela en paz y tiene botox ahorita yo creo que sí sí quién sabe ay el botox lo usan casi todas casi todas las famosas que usan botox mira dice carol ese hola como ven ayer quedó demostrado el fraude del tercer lugar de carlos torres de la academia el concierto en vivo tuvo menos rating que el concierto live de dennis arana el sábado pasado ahorita hablamos de carlos torres dicen aquí yo te apoyo con lo de luis miguel pero no te apoyo con sans con sans oye y luego de ahí me seguí jesús con lo el programa especial de la madrastra había programa especial sobre esta telenovela con álvaro cueva y entonces ahí pues victoria rufo estaban contando las anécdotas y todo pero le preguntaban que cómo le hace para llorar porque ya ves que mi vicky rufo llora mi queen pero como una reina llora llora así mucho y entonces ella decía que cada que le tiene una escena cada que tiene una escena así de de mucha lágrima pues mata a su mamá en su mente o sea en su mente es ya se murió mi mamá cómo voy a llorar ese día ajá y luego de repente mata a uno de sus hijos no sí también 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 se mete ahí en el personaje dice cómo cómo voy a reaccionar porque mi hijo se murió y a llorar le se ha dicho o sea que a soltar el moco o sea que cualquiera puede ser actor y cualquiera puede ser actriz matando a su familia no 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 pero no entras en el mood no o sea es parte de mi mi queen mi queen es una reina de de la actuación entonces llora por eso aquí en la pantalla estamos viendo justamente a los que nos están viendo en en youtube estamos viendo justamente eh a Ana Lajewska con Mauricio Aspe no que eran hijos de de Victoria en la telenovela pues resulta que dice Victoria que cuando terminó la telenovela que Mauricio le decía pero es que de veras vas a seguir siendo mi mamá de veras sigue siendo mi mamá y ella así como y este que se fumó no o sea que le pasa a este a este hombre y porque pues ya estaba grande no Mauricio de veras vas a seguir siendo mi mamá ah cuando se acabó la novela si cuando se acabó la novela es que yo quiero que siga siendo mi mamá y Vicky si 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 ándale ándale lo que tú digas lo que tú digas así ella dijo pues ese está loco ajá pues mira han pasado 15 años de la madrastra y le habla diario en serio le habla diario en su cumpleaños le lleva mañanitas va 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 este le le ha estado en el nacimiento de los hijos de de Mauricio o sea dice Mauricio que para que para él Victoria es su mamá o sea la la amó si y ella y ella ajá y ella también o sea es un amor recíproco si 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 es una relación así muy linda nunca te lo hubieras imaginado pero pero así lo contaron así lo contaron ayer que ellos se siguen que ellos se siguen queriendo son como una familia realmente o sea fíjate nada más cuando vimos la madrastra quien lo iba a imaginar dos que se llevan súper bien que se llevan de verdad genial también con Ana Lajevska también y luego me sorprendió una cosa estaba Chava Mejía ahí con la Queen a diferencia de con Gaby Spanik que se me hace que esos terminaron mal Gaby Spanik y Chava Mejía aquí si estaban juntos productor y protagonista y luego recordaban también porque ya ves que en la madrastra el asesino es Guillermo García Cantú que era drag ¿no? ajá y entonces dicen que esa parte como la guardaron celosamente en la producción nadie sabía lo que iba a suceder todo el mundo se preguntaba ¿quién es el asesino? porque al final de cuentas era la gran expectativa de la telenovela y no querían que se filtrara finalmente no se filtró y la escena se guardó ahí como con mucho celo y se logró guardar el secreto pero ¿tú crees que valió la pena? a mí se me hizo chafísimo ese final ¿no te gustó? se me hizo chafa porque en la original de tres pesos en la versión mexicana no en la original porque la original es de Chile en la versión mexicana era Nuria Bajes y tenía otros motivos seguramente ¿no? sí, sí más fuerte en vivir un poco que simplemente descubrir que era drag que era travesti que le gustaba vestirse de mujer y luego lo caracterizan de mujer bueno es que de veras fue de risa no sé si estén de acuerdo conmigo este si vieron el final de la madrastra a mí se me hizo chafa no sé ¿qué te pareció a ti Alex? a mí me gustó a mí me gustó que fuera Guillermo y me gustó y me gustó y me gustó esto diferente que se vistiera de mujer porque entonces nunca te lo esperabas o sea realmente esperabas que a lo mejor si la asesina fuera mujer ¿no? por todo lo que se decía dice Janet Mesa me voy levantando ¿qué tal Janet? ¿qué tal? qué rico qué ganas de levantarme a la una de la tarde dice Kelly Villarreal cuando era chica todos decían qué maravilla la madrastra qué novelón un día ya de grande de la vi y no me parece la gran cosa pues sí es que eso pasa con muchas telenovelas ¿no? que las ves este y ya cuando pasa el tiempo dices ay qué tontería estaba viendo yo pues sí lo escribía Liliana But Liliana But era la escritora es a la que le pueden reclamar mira dice Carlos Martínez el programa de historias se grababa en casa de Aurora se cansó que le gorrearan el café que Lupita le hiciera el fuchi a su perro Maxi ahí están los videos ¿quién le hacía perro fuchi al Lupita le hiciera el fuchi ¿en serio? ¿Lupita le hacía feo al perrito? no le gustan los perros a Lupita ay muy mal yo nunca yo no confío en quien a quien no le gustan los perros no es que yo tengo un amigo en México que dice que pues alguien que maltrate a los animales no vale la pena exacto no vale la pena porque pues un animalito es indefenso ¿no? por supuesto oye y luego este fin de semana se está celebrando el aniversario luctuoso de Emilio Azcarraga Milmo este personaje tan importante de la televisión mexicana y bueno resulta que se está celebrando Alberto Ciurana este ejecutivo que hoy trabaja en televisión azteca pues subió de hecho una fotografía recordando a su mentor recordando a este a este personaje que lo apoyó en el inicio de su carrera y fue muy interesante ver esta esta fotografía porque al final de cuentas pues si hoy trabaja en azteca pero quien generó su gusto o su sobre todo la experiencia que tiene Alberto Ciurana de alguna manera pues fue a través de los años que trabajó en Televisa y sobre todo al principio que trabajó con el gran Emilio Azcarraga Milmo no sé muchos a lo mejor hoy por hoy no saben de qué personaje estamos hablando pero fue un personaje muy importante para la televisión fue un personaje trascendente en muchos sentidos principalmente porque ustedes recuerdan que antes las telenovelas que hacía el señor Azcarraga eran telenovelas mucho más variadas había una diversidad en las telenovelas que veíamos en lo personal me parece que su historia dentro de la televisión fue importante ahora también a nivel amoroso recordemos que su gran amor fue Silvia Pignal pero fue un amor que no se pudo concretar porque la familia Azcarraga estaba en contra de que el primogénito se casara con una actriz hace algunos años a lo mejor los que son muy jóvenes pues no saben pero hace muchos años cuando se decía que alguien era del espectáculo se le tachaba que era prostituta que iba a ser de lo peor que como se les ocurría que a las famosas nadie las tomaba en serio esto pasaba antes y entonces pues de alguna manera estas familias como la de como la de Azcárraga pues impidió que Silvia Pinal y él realizaran su amor esto hace ya muchos ayeres finalmente creo que fue una pues fue una relación inconclusa pero si fueron de telenovela de telenovela fantástica en el novelas que hizo el tigre y fíjate el tigre fue importante en la televisión obviamente como su papá lo fue en la radio Emilio Azcárraga Vida Borreta exacto el tigre es Emilio Azcárraga Milmo Milmo y el nuevo tigrito es Emilio Azcárraga ya correcto pero no fue nada más importante en la televisión el tigre este gracias a él fue uno de los grandes impulsores del estadio azteca de los creadores del estadio azteca de la basílica de Guadalupe o sea obras monumentales que hoy en día los mexicanos pues podemos disfrutar los que somos católicos los que les gusta el fútbol y muchas otras este pues como decirlo construcciones que no sabemos y en la carrera de muchos famosos esa es la realidad en la carrera de cuantos famosos fue importante Emilio Azcárraga porque además él los consentía él trataba a sus artistas como si fueran los reyes de su empresa lo cual ya no pasa eso hay que decirlo no pasa ni ahí ni en ningún lado también fue muy controvertido obviamente con los grandes líderes cuando dijo que la televisión era para jodidos el poner a puras güeritas protagonistas de protagonistas vaya la redundancia pero si tú revisas por ejemplo porque la televisión tiene este estigma de es de baja calidad ¿no? la televisión es inferior es lo que mucha gente dice la televisión es inferior a el teatro o a el cine y si tú revisas en los años de los que Emilio Azcárraga Milmo fue el presidente del grupo Televisa tú vas a encontrar gente como Vicente Leñero de haber trabajado en Televisa de haber hecho historias con Televisa y así una gran cantidad de gente muy talentosa o por ejemplo en la hora marcada que trabajaron todos los cineastas que hoy se premian que son mexicanos trabajaron ahí en la época en la que Emilio Azcárraga Milmo era el que tenía el poder entonces pues digamos que que es un poco contradictorio ¿no? porque a lo mejor las cosas cambiaron después de que no estaba Emilio Azcárraga Milmo pero antes cuando estaba Emilio Azcárraga Milmo hubo mucha gente muy talentosa y muy valorada y luego se hacían novelas históricas se hicieron muchas otras cosas pues es un personaje esenciano en la televisión mexicana para bien o para mal les guste o no les guste el tigre y su historia y pues muchas de las historias que fueron contemporáneas al tigre estoy hablando de telenovelas teleteatros todo lo que se hizo pues son de las más importantes que ha tenido la televisión mexicana ¿no? Cuna de Lobos todas las los ricos también lloran son las que llevaron a las telenovelas mexicanas a nivel internacional lo que ya no pasa un hombre muy visionario al final de cuentas ¿no? un hombre que si era un hombre muy preocupado por los negocios cosa que hoy se cuestiona mucho sobre Ricardo Salinas Pliego si muy preocupado por el negocio pero también preocupado por la televisión porque era un hombre que si amaba la televisión y eso es importante mencionarlo porque hizo cosas que son imposibles verlas hoy por ejemplo poner a una Chanique Berman hablando de sexo a las 2 de la tarde imagínate nada más cuando en su momento lo hizo este y así puedes ir a escarbar muchas más cosas puedes ir a escarbar que era un hombre que por ejemplo a Ana Martín le dijo haz tu Oyuki haz tu pecado de Oyuki y con presupuesto abierto y se gastaron lo que no por una producción con formato de cine porque Lucio Orozco venía de cine y podemos contar muchas más cosas que son de son para valorar de esa época que yo llamaría 70s 80s parte de los 90s no todo llamaría la época de oro de la televisión en México exacto Mabel 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 Garza muchas gracias por tu donativo gracias nos puso un emoji así con un dedito levantado Mabel muchas muchas gracias bonito día dice Alberto Espinosa Don Guillermo García o sea de la madrastra es un actorazo pero muy reservado pero en el final de la madrastra cuando se vistió perdón cuando se vistió de mujer me dio tanta risa que hasta su voz la cambió ¿a poco? eso era lo gracioso o sea yo no le creía que era un hombre que quería ser mujer es que aparte es como muy este muy varonil ¿no? muy macho entonces era como muy vestida pero muy no 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 muy disfrazado si no era como auténtico que quisiera ser mujer o vestirse de mujer se veía muy macho el vato pero tenía cosas era un fragmentado estaba aparte durante la telenovela nunca dio señales de que le gustara ¿no? dicen que sí que si revisa sí sí oye vamos con Carlos Torres ¿no? con este académico mira aquí lo estamos poniendo hay un cantante más desafinado que Paulina Rubio y se trata de Carlos Torres quien fue el tercer lugar en la más reciente generación de la academia resulta que Carlos Torres el día de ayer hizo un concierto en vivo a través de la plataforma de Elliot Channel esto porque lo han estado haciendo lo estuvo lo hizo Dennis lo hizo Charlie Zúñiga y ahora lo estaba haciendo Carlos Torres no sabes Jesús le voy poniendo uno no tuvo tanto éxito no tuvo tanta gente como Dennis Dennis es el que más ha tenido público pero además Dennis es una cosa impresionante canta maravilloso pero sabe platicar sabroso pero entonces te entretiene este chico que estamos viendo en la pantalla Carlos Torres hizo un pésimo concierto además de que desafinaba haz de cuenta o sea cada dos segundos cada nota que daba estaba desafinada y sí 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 y luego terminaban las canciones y no sabía qué decir se nota un chivo un chico inexperto un chico que no trae mucha madera y de verdad es que se notó muy débil y ahí es donde dices tú cómo es posible que este hombre si ganó dinero si ganó el tercer lugar y Dennis con todo el talento que tiene se llevó un cuarto lugar eso son cosas que yo no voy a terminar de entender perdón si en Azteca pensaron que este chico va a darles éxito pues se equivocaron se están durmiendo en sus laureles se fumaron no sé qué porque este chavo no va a triunfar fíjate pues es que es aquí cuando se demuestra lo que tanto les dijeron los maestros cuando salgan a la vida real se van a dar cuenta de lo que es la vida real y yo creo que ya se están dando cuenta quién sí quién no quién pues claro en la academia el público les aplaudía cuando les decían que hay que aplaudir les aventaban silbidos etcétera ahí se sentían apapachadísimos salen a la vida real y entonces si no te gusta pues no aplaudes que es lo que le pasó ayer exacto es 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 aquí que cuando se demuestra quién es quién por ejemplo Dalú en los en vivos es muy simpática es muy simpática tiene carisma y tiene voz o sea tiene mucha voz pero en el caso de este chico de verdad es que no Jesús no no se puede o sea no me a mí no me emocionó cuando lo escuchaba cantar si por ejemplo la canción de la de sabes una cosa que sabes qué y pum se estaba ahogando ahogando literalmente al cantar la canción no alcancé a escuchar si cantó el aventurero porque yo creo que ahí se terminó de ahogar pero de verdad es que no tiene con qué con toda la pena del mundo no tiene con qué no entiendo por qué llegó a la final no entiendo por qué consiguió un tercer lugar me parece que no hay para dónde no hay no pues está muy lejos de Carlos Rivera que es con el que lo comparaban pues sí porque tú escuchas a una Angie y dices ok entiendo esta mujer nació con ese don canta maravilloso canta espectacular y es graciosa en los en vivos también tiene carisma tiene algo tiene jiribilla tiene ángel no y Dennis igual y Dalú también pero este muchacho de verdad lo único o sea era como no 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 o sea cualquiera en un karaoke canta mejor que él pero por mucho y aunque venga borracho pero en este caso este este chico con toda la pena del mundo no tú no tú no tú no yo en Lola Cortés tú no tú no tú no pero puedo conducir como decía Lola es que te estabas ahogando con una canción de Paulina Rubio tú no cantas Juliet ándale pero puedo conducir bueno ok mira ya se armó el chisme ah caray que pasó Rodríguez las novelas de los 70s y 80s me parecen que eran como en cámara lenta es que eran muy largas ay no pero es que los ritmos son distintos pero por ejemplo en Cuna de Lobos ya empezó como que iba a meterle pero es que acuérdate que la vida era diferente la vida también era mucho más calmada pero si las telenovelas para llegar a la de que está embarazada y no sabe quién es el hijo o no sé ajá pasaban 30 capítulos sí pero te pero repito es mucho por eso porque por ejemplo hoy la vida es muy o sea la vida ahorita es como mira yo puedo agarrar el Facebook pero me puedo meter al Instagram pero entonces yo me meto para acá para allá y entonces tu atención tiene que ser captada rapidito no puede pasar mucho tiempo las telenovelas que antes duraban 300 capítulos ahora te la hacen en 20 como Rubín Mundo de Juguete duró 3 años ¿cómo te explicas eso? ¿y cómo es eso? ¿y cómo es eso? 3 años o sea es la novela más larga de la historia ¿sí es la más larga? sí de México claro de México sí dice Nora Martínez y por cierto hablando de la Queen es cierto que también salió con el Tigre no sé se dice se decían muchas cosas en ese sentido también de Emilio Oscar Gamilmo de que se decía de Adela Noriega precisamente dice Ángel Hernández que el Tigre creó estrellas y llevó las ah bueno llevó las carreras de Clacastro de la Méndez y Thalía y se decía de Thalía y se decía pues casi prácticamente se decía de todas la misma la misma Itatí Cantoral cuando dice que estaba siendo Mariala del Barrio y le hablan y le dicen que paran la grabación ya sabes así el foro se para y todos así Itatí Cantoral pasar a presidencia Itatí Cantoral pasar a presidencia Itatí dijo ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿qué sucedió? ¿qué? y luego le dicen pues que te va a ver que te quiere ver el señor o sea Oscar Gamilmo y ella así de ¿qué va a pasar? me va a proponer algo porque tenía fama de esto también pues sí tenía fama de que quería a veces otra cosa y que entonces le hable y le dice te estás llevando la novela mijita te estás llevando la novela pero además ¿por qué tu papá Don Roberto Cantoral no me dijo que tenía una hija trabajando en Televisa? me vengo dando cuenta ahorita ya no ya llevaba varias novelas Itatí pero ahí es donde todo el mundo entonces le dice mijita te estás llevando la novela te van a matar pero te vamos a tener que revivir y para eso le habló y le aumentó el sueldo oh sí y no le pidió nada por si tienen la duda eso dicho por Itatí Cantoral esa anécdota y con Adela Noriega también con Adela Noriega también se decía ¿no? se decía mucho con la Méndez sí es una leyenda urbanota que dicen que sí 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 que ahí sí Lucía Méndez hacía lo que quería ¿no? de alguna manera que era la primera dama de Televisa ajá ¿qué más? dice Marisela Barrera Marisela ¿cómo estás? dice hola Alex a mí no me gustan ni los perros desde que estaba chiquita y me mordió un perro pero no los maltrato ah bueno eso es otra cosa mucha gente le tiene miedo pero una cosa es tener miedo y otra cosa es tener un rechazo hacia el animal es muy diferente exacto sí simplemente pues no no los quiero pero no los maltrato claro oye lo que no comentamos con este chico tan desafinado de la academia es que le dio la batuta a Alex Lora no le dio la batuta a Angie que todo el mundo pensaba que iban del quinto lugar al primero y dijeron pues ahorita sigue Angie pues no que sigue Alex Lora pues a lo mejor están este como reviviendo también a los invitados y le están dando como para que dure más durante la cuarentena quiero pensar no puede ser no tanto la batuta cual batuta pues Alex Lora ya es una estrella pues sí cual batuta pues que ahí le cedió o sea que el siguiente en vivo en esa plataforma va a ser que viva el racanral ajá Kelly Villarreal por favor dice pero al final terminó con una mujer mucho más joven que él como se llamaba Adriana Abascal que fue Miss México exacto de Veracru hermana del actor Ramón Abascal que cabe destacar se muere Azcárraga Milmo y se murió la carrera de este de Ramón Abascal es que hubo ahí pleito entre familias no sí sí pues por dinero pero aparte ya se volvió a casar con un multi 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 archi millonario no pues como que le gustaba sí se volvió a casar pero con otro ricachón dice Billy Bobby que por qué le decían el tigre por la mata de pelo que tenía oh sí que qué personalidad tenía no dicen que tenía una personalidad arrolladora no hay esa leyenda de que una vez alguien este se lo topa en el elevador no y le decía algo así como de creo que tenían que traer el gafete muy bien puesto y él lo traía en el en acá en la como en el cinturón ajá y que entonces le dijo Emilio Azcárraga le dijo porque creo que así va la leyenda si me equivoco pues ya es que no está en el libro de la biografía y que le dice por qué trae ahí o sea por qué lo trae ahí en los en los en los tanates y el cómo se llama el gafete y que le dicen no los tanates los traigo acá le contestó qué tal dice Azcárraga los trataba como los trataba a sus artistas como dioses pero los azotaba en el infierno cuando cometían un error ahí está en su libro dice Carlos Martínez es que ese libro de Andrew Paxman la el tigre biografía no autorizada o algo así es una cosa maravillosa yo me lo leí en una sentada creo así de muchos datos no de muchos datos muy importantes para la industria de toda la historia de la televisión aparte de contar la vida del tigre cuenta la historia de la televisión que es paralela al tigre un beso mis chicos guapos desde San Luis Potosí nos dice Manny Aguilera muchas gracias dice María de Jesús yo tengo siete perros y me dan mucho miedo pero a mis hijos les gusta mucho y ellos saben por no sé que no se me acercan pero no los maltrato no pues al contrario son parte de tu casa dice en la época de su relación con el tigre la Méndez era insoportable lo mencionó alguna vez Héctor Bonilla qué tal bueno vámonos 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 con la gaviota con Angélica Rivera que resulta que su telenovela Destilando Amor se ha convertido en la telenovela más vista en este momento en la pantalla de Televisa curiosamente una telenovela que se transmitió en el 2007 es decir hace muchísimo tiempo es increíble el rating que está teniendo aquí tengo los números de lo que fue el rating del jueves este jueves 16 de abril y mira el lugar número 10 lo tiene recuerda y gana 9 renta congelada 8 qué pobres tan ricos 7 como tú no hay 2 6 en punto con Denise Merker 5 te doy la vida 4 sin miedo a la verdad 3 como dice el dicho 2 Destilando Amor y el primer lugar La Rosa de Guadalupe pero Destilando Amor en una repetición en horario vespertino logra el segundo lugar de rating ahora la pregunta es Angélica Rivera que no se supone que la gente ya no la quiere o sea que no se dice que después de haber sido la primera dama de México la gente la dejó de querer que a la gente le tiene como mucho coraje etcétera y ahora resulta que su telenovela en repetición 13 años después tiene el segundo lugar de popularidad está increíble ¿no? está increíble y bueno eso puede ser un indicador para Televisa de aquí tenemos a una actriz que estamos desaprovechando como pasó con Erika Buenfil que pusieron Amores Verdaderos y un rotundo éxito que cabe destacar es del mismo productor Nicandro Díaz o sea Nicandro Díaz produjo Destilando Amor y produjo Amores Verdaderos dos telenovelas que han logrado tener mucho éxito en sus repeticiones Eduardo Yáñez es el protagonista en común de estas dos historias pero fíjate que además no son los capítulos climáticos de la telenovela y tiene un segundo lugar y tiene casi 3.5 millones de televidentes y no es el momento más climático apenas va arrancando pues yo creo que tiene mucho que ver porque aunque la historia es maravillosa y cuando la pongas y donde la pongas y en una versión tan mala la verdad como fue esta vuelve a triunfar es que la historia es maravillosa es la historia de café con aroma de mujer correcto de Colombia con Margarita Rosa de Francisco y Galleker que bueno en México fue un trancazo y luego la original y luego la ponen en TV Azteca cuando se es mía otro trancazo que la vuelven a repetir muchas veces lo han hecho y esta pues tampoco es la excepción también es un exitazo y la repiten también mucho pero lo más increíble son los números es la historia pero si la historia fuera buena y te cae mal la protagonista no la verías no la ves entonces también quiere decir que también tiene lo suyo Angélica o tenemos amor o odio con Angélica Rivera o los que están ahora no nos comparamos y decimos bueno a lo mejor estábamos mejor con ya sabes quién o el público olvida pronto también puede ser también o sea porque hay una cosa no se dice mucho este se dice mucho de que de que el público mexicano es de los que olvida rapidito pero mira si el papel como primera dama bueno todos sabemos cómo fue no nos vamos a meter en detalles es obviamente uno de los gobiernos más controvertidos que ha habido en México Peña Nieto y la gaviota pero como actriz es muy buena es muy tierna transmite emociones y a eso se había dedicado desde que finales de los ochentas claro cuando llegó a hacer la gaviota había una carrera muy sólida ya sabía que sí que no le funcionaba como actriz o sea estaba y fue la última historia que hizo después de eso se casa con Peña y se vuelve la primera dama del estado de México y luego la primera dama de México del país entonces pues si está increíble yo de verdad cuando me llegaron los números yo decía cómo hay que ver ahora cuando llegue el clímax no pues ya va a matar aventaneando porque es con quien compite le ha bajado el rating aventaneando destilando amor a ver si no ponen cuando se asmía en la competencia pues es que se están durmiendo porque pon la misma historia o sea hubiera sido lo ideal pero ya ves que a Alberto Cirana no le gusta poner novelas en la Azteca 1 ese es el problema ¿no? ese es el problema entonces pues ahí está ahí está la audiencia de destilando amor exitazo pese a todo lo que se diga de la gaviota pues bueno yo no sé la gente está triunfando y la está haciendo en grande ¿no? curioso es un dato curioso los números no mienten a mí la verdad la novela no me gusta no esa versión a mí no me gustó a mí la de Margarita Rosa de Francisco es la que me y tampoco mato por volver a ver Angélica Rivera o sea si Angélica Rivera no quiere regresar pues no regrese yo sí tengo ganas de verla fíjate tú sí sí que limpie la imagen ¿para qué? que limpie la imagen de y para qué la va a limpiar pues si ya la ensució pues ya que se quede con la imagen que quiere oye ¿por qué? pues todavía está muy joven tiene mucho que que corregir en su vida tiene mucho que hacer bueno porque regresa en los millones bueno una manera muy bonita de corregir mira tenemos un donativo de Rita Bochetti hey Rita hola Rita ¿cómo estás? gracias siempre estoy con ustedes los quiero mucho gracias mi Rita muchas gracias es recíproco saludos hasta hasta Italia espero que estés muy bien que la estás pasando pues de lo mejor que estés cuidándote y que estés sana como así te lo deseamos y como queremos estar todos muchas gracias pues sí muchas gracias 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 por tus donativos de verdad son una chulada siempre por el apoyo Rita Bochetti siempre está con nosotros siempre siempre mira dice Carlos Pérez Alex Calimba dio un mini concierto afuera de un hospital aquí en la Ciudad de México en la calle para darles un rato ameno a los familiares de los pacientes por el bicho sí 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 lo vi lo vi lo vi en historias de Instagram cantando espectacular cantando espectacular y fíjate también en Acapulco en Guerrero varios un grupo de mariachis les llevaron serenata a los enfermeros a las enfermeras y a los médicos a las médicas a los doctores o sea el personal médico que están atendiendo a las personas con el bicho lo cual me parece maravilloso cuando hay gente pues insensata que los está atacando hay mariachis que van y les alegran el día llevándoles diciéndoles una serenata siempre es motivo de cuánto te quiero cuánto vales para mi vida y esa fue iniciativa de los mariachis está padrísimo genial qué padre maravilloso una escena bien conmovedora cuando yo la vi en los noticieros dije wow este es México este es el verdadero México qué padre la verdad oigan y luego resulta que Héctor de la Academia habló a través de las redes sociales te acuerdas que ayer platicábamos de que Mauricio Martínez de Operación Triunfo pues se fue en contra de la academia del concepto diciendo literalmente que Televisión Azteca se había robado este programa de España y que en TV Azteca pues eran unos rateros literal eso fue lo que dijo Mauricio Martínez mucha gente creyó que el comentario de Mauricio era atacando a la primera generación de la academia lo cual no era así o sea él estaba hablando sobre conceptos y sobre empresarios y productores no tanto sobre los alumnos sobre sus compañeros de hecho aclaró dijo me llevo súper bien con mis compañeros son colegas y los aprecio Héctor que fue el primer expulsado de la primera generación de la academia dice no suelo responder este tipo de cuestionamientos porque me dan un poco de flojera pero como hay una amistad con Martínez Mau por eso esta vez lo haré el hecho de que él tenga su opinión acerca de un proyecto donde estuve en ese caso en la academia no tiene nada que ver con la opinión que tiene de mí o de algunos de mis compañeros del proyecto de diferentes generaciones si yo no me ofendo por un comentario que no es para mí y lo entendí como lo es no veo porque hay gente que sí abrazos Mauricio Martínez y no va y no falta que ahí algún algún usuario le dijera uy pero es que se habló mal de ti pero es que se habló mal de tus compañeros pero no es cierto no habló mal de sus compañeros él hablaba de los productores y los ejecutivos claro de los que se piratearon la idea por supuesto entonces no 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 ahí está lo que dijo Héctor expulsado de la primera generación de la academia bueno controvertido tema controvertido y siempre va a ser controvertido de que si hubo robo hubo robo de que si se adelantaron yo no creo que haya sido por buena fe si no fue nos vamos a molar porque sabes que sucedió te voy a contar operación triunfo venía con mucho o sea venía con mucha fama de que el programa era oro oro molido o sea que lo iban a sacar e iba a ser un éxito y lo que hizo Azteca fue a mí no me vas a ver la cara y no vas a tener éxito y lo lograron al final lograron no creo que sí sí dice latinas perdón es que estaba así como que ahogando latinaso music store dice muchas veces se copian y se roban hasta las amantes como no te entendí latinaso music stores dicen muchas veces se copian y se roban hasta las amantes a quien se robaron latinaso da datos pues sí nadie nadie surgió de la academia salvo algunos contados dice latinaso como que nadie como hombre pero si está lleno el teatro musical o sea a ver ubiquemos esto no todos los que van a salir de un reality show se van a ir a los primeros lugares de popularidad del pop o del regional también se pueden ir al teatro musical donde también es un éxito donde también es triunfar también se han ido a la conducción María Inés por ejemplo muy buena conductora y salió de la academia dice Carlos Morales y eso que ya habían repetido dos veces la telenovela destilando amor es cierto dos veces saludos desde Houston dice Norma Vázquez abrazo Uridia y Carlos Rivera salieron de la academia dice correcto que Carlos Rivera es el más internacional Carlos Rivera no y qué pasó con Javier Alatorre ok ahorita vamos para allá saludos ok qué más Héctor Antipaso dice Carlos S yo también quiero ver a la gaviota pero en la cárcel dice Ofelia Mendes ay 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 Diosito este ok qué más éxitos qué tanto corazoncita full enjaula enjaulen a la gaviota dice Kelly Villarreal ok marinado dice María Teresa y bueno vamos con Javier Alatorre ayer Javier Alatorre fue tendencia en las redes sociales todo el día yo creo que ha sido uno de los días yo creo que el día más complicado seguramente de su carrera profesional en el sentido de el rechazo mediático eran más o menos alrededor de dos millones de menciones en el Twitter y de esos dos millones los dos millones eran mentadas de madre estamos de acuerdo creo que duró dos días en tendencia sí estaba increíble cómo le fue a raíz de que él dice en su noticiero ya no le hagan caso a López Gatell no literal ya no le hagan caso al subsecretario de salud respecto a las indicaciones ¿por qué? porque llevan semanas en el programa en el noticiero de hechos de TV Azteca diciendo semanas de que va a colapsar la economía que es más importante lo de la economía que la cuestión de salud bla, 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 bla y todo esto porque tiene un motivo todo tiene que ver un motivo empresarial por la cuestión de que Ricardo Solinas pues tiene muchas empresas desde telefonía empresas de cable bancos electrodomésticos y pues hay un interés realmente claro de que esto se mantenga se mantenga con éxito esto provocó mucho ruido mucho Jesús mucho en las redes sociales más de dos millones de menciones solo en Twitter y resulta que Mauricio Martínez quien ya se ha vuelto como ya es nuestra Carmelita Salinas porque ya opina de todo y entonces Mau Martínez a través de su cuenta de Twitter escribió un mensaje pues que se lo voy a leer tal cual que es muy polémico que dice que te van a creer si ni siquiera has podido aceptarte tal y como eres así le puso a Javier Alatorre ya mejor no compartas nada Javier la vida es difícil el mundo es difícil bienvenido a la realidad demuéstranos si estás hecho de lo que se necesita fue lo que le escribió Mauricio Martínez a través de las redes sociales de este mensaje lo que a mí me sorprende más es la pregunta que te va que te van a creer si ni siquiera has podido aceptarte como eres refiriéndose obviamente a las supuestas preferencias sexuales de Alatorre no que toda la vida se han dicho sí que toda la vida prácticamente desde hace muchos años se dice Javier este porque no tiene esposa Javier porque no tiene hijos Javier porque no se le conoce ninguna relación sentimental qué pasa con la con el corazón de Javier Alatorre bla 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 no eso está en el internet desde que el internet empezó a existir a poco no o sea de que empezaron esas preguntas en Yahoo donde todo el mundo pregunta ahí siempre está el nombre de Javier Alatorre entonces Mauricio Martínez prácticamente lo está poniendo en la mira respecto a ese tema lo cual me parece muy reprobable porque irte como si como siempre a las preferencias de las personas para atacar o para dar un punto de vista porque que tiene que ver no que tiene que ver o sea aquí lo que se está cuestionando la la postura profesional que Javier Alatorre está asumiendo no se habla de que la CGOP ya esto en el periódico El Universal está de que la CGOP ya amenazó a Televisión Azteca que si siguen haciendo lo que están haciendo esta campaña de enfocarse más en la cuestión económica y desatender las medidas preventivas de salud van a meterse en problemas porque recordemos que las televisoras pues si gobernación dice adiós adiós o sea las televisoras no pertenecen al país no tanto no o sea eso eso no no la señal o sea claro la señal la televisión claro pero pero yo pero el gobierno de México les permite emitir su señal claro es una concesión que les dan exacto es una concesión del gobierno eso no se nos puede olvidar y no se puede hacer mal uso ese es el punto la televisión abierta no puede hacer mal uso para informar sobre algo tan delicado como son estas cuestiones sanitarias claro volviendo al punto de Mauricio que mal que mal que ataque desde esa perspectiva desde ese pues si a la torre eso no es finalmente nunca se le ha confirmado nada este puede ser soltero por convicción no por ser gay o puede ser que sí finalmente pero eso no le da derecho a Mauricio atacarlo de esa manera un punto que él no ha querido explotar en su carrera a la torre pero hay otra cosa a Mauricio Martínez ya se le olvidó su propia historia Mauricio Martínez cuando estaba en operación triunfo esto ya lo voy a decir porque lo pensamos todos desde que estaba en operación triunfo todo el mundo decía como que este chico podría ser gay porque por sus gustos musicales por su forma de bailar por muchas razones como que decía uno puede ser y de repente sale y tiene una relación sentimental con la cantante Lisette a pesar de que todo el mundo pensaba lo lo contrario y él tardó muchos años en salir del closet y no salió del closet por convicción sino fue porque la revista TV Notas publica un acta de matrimonio un acta de matrimonio con un hombre y dice Mauricio está casado desde hace tantos años y bla 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 no fue porque Mauricio no fue Cristian no fue como Cristian Chávez que también lo destaparon por otra cosa pero vaya tardó mucho y ahora ya se le olvidó o sea a Mauricio Martínez ya se le olvidó que hubiera pasado Mauricio si 10 años antes alguien te escribe un tweet como el que tú le escribiste a Javier Alatorre o sea que hubiera pasado como hubieras reaccionado como te hubiera sentido o ya se te olvidó porque al final de cuentas la historia de Mauricio pues está más en el closet que fuera del closet pues es que fuera del closet tiene poquito tiene que serán 5 años que los sacó de notas correcto o algo así y entonces ya se volvió contestatario y ya y ahora sí entonces ahora sí puede juzgar y puede sacar del closet a los que le den la gana a quien quiera volviendo con el mismo tema Maca Carriedo también escribió un mensaje en contra de Javier Alatorre y dijo les diría que no le hagan caso a Alatorre pero en realidad cuando le han hecho caso o sea sinceramente tiene voz o solo un espacio de hecho muchos jóvenes lo están descubriendo nomás por esta jalada fue lo que dijo Maca Carriedo a través de las redes sociales diciendo que Javier Alatorre pues no tenía credibilidad o no tenía tanta visibilidad lo que decía lo cual tampoco estoy de acuerdo porque Alatorre es un periodista reconocido tiene su trayectoria tiene su público tiene esa audiencia por algo es el periodista más importante el conductor más importante de televisión pues tiene más visas que Maca o sea lo ve más gente que a Maca y lo quiere más gente que a Maca o sea a Javier Alatorre las amas de casa lo tienen en un pedestal las amas de casa porque lleva porque lleva cuántos años en la televisión hay gente que lo ve como la biblia mi mamá adoraba a Lolita Ayala y hay gente que a la torre lo ve como su gurú de las noticias si como su referente como su costumbre de verlo todas las noches antes de dormir por algo gobernación se lo tomó tan en serio porque tiene muchos seguidores tiene mucha gente que si le hace caso por supuesto no es un conductor que no iba a tener resonancia como claro que la tuvo pero ahora resulta dice Maca que no ahora que nos venimos enterando dice que los jóvenes se vienen enterando quien es Javier Alatorre pues tendrían que ser jóvenes viviendo en la luna porque al final de cuentas tiene un horario estelar en la televisión desde hace más de 20 años y luego dicen los jóvenes como si los jóvenes estuvieran tarados como si no les interesaran las noticias como si vivieran en otro mundo lo cual pues algunos si pero hay muchos que no exacto creo que le falta información a Maca Carriado me parece un comentario desafortunado por parte de Maca yo no estoy para nada de acuerdo en lo que dijo Javier Alatorre pero también me parece que se están desviando de los temas al final de cuentas salió el presidente y dijo no que su amigo Javier se había equivocado no que había dicho algo incorrecto pero pues de alguna manera no hay una guerra entre Azteca y el gobierno hasta el momento hasta el momento bueno y ya lo que dijo pues ya lo platicamos ayer cuando lo dijo ya es un tema que ya lo ya lo platicamos dice dice Norma André Alex lo que Javier Alatorre critica son las estadísticas que a diario presenta el doctor Gatell no cuestiona las medidas de seguridad sino que deja ver que se maquillan datos no 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 él dijo no le hagan caso no dijo no le hagan caso a los números dijo no le hagan caso y no en general no puntualizó algún algún tema no porque además yo sí he visto el noticiero y en el noticiero todas las notas tienen que ver con que la economía va a colapsar la economía va a colapsar y no les preocupa y cuando sacan la información del 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 bicho dicen puede ser mental o hay 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 gripes que te van a te van a atacar toda tu vida etcétera entonces sí es lo que es tampoco vayamos a defender a Javier a decir que no se dijo lo que se dijo se dijo por algo la Secretaría de Gobernación se está involucrando no es que nomás nos involucramos los que tenemos redes sociales no 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 confundamos dice Kelly Villarreal no me gusta nada lo que está pasando con Alatorre pero es adulto y tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones por supuesto pregunta quién es Maka Maka Carriero estuvo en Hoy tiene programas en Unicable estuvo en el programa Intrusos tienen un programa con Adela Micha ella es Maka saludos desde Nueva Jersey ustedes son los mejores dice Nancy González muchas gracias muchas gracias por qué no dices que Televisa ok por qué no dices que se me fue por qué no dices que Televisa se robó el concepto de la isla y Hexatlón en Reto Cuatro Elementos y la vida es una canción y así hay muchos por qué no hablas de eso dice Betty Barrientos porque no es el tema en este momento porque ya lo hemos hablado en otro momento aquí el que sacó el tema es Mauricio Martínez no yo sí o sea aquí el asunto es Mauricio Alejandro Zúñiga no llegó un día y dijo Operación Triunfo en la academia se pirateó Operación Triunfo no Mauricio Martínez y nosotros lo comentamos exacto Mauricio Martínez en una entrevista en Multimedios Televisión de ahí parte todo este chisme lo otro pues es otro tema del que no del que no estamos hablando porque no es el tema punto y Manny Aguilera muchas gracias gracias Manny muchísimas gracias dice ya a Javier y a TV Azteca el gobierno ya le mandó un ultimátum una advertencia y por ejemplo en TV Azteca Oaxaca algunas personas que se manifestaron algunos manifestantes fueron y clausuraron simbólicamente a Televisión Azteca por eso hay unas imágenes que circulan donde está el logo de Azteca y hay uno que dice clausurado pero es simbólico sí puro cuento de así es Alberto Espinosa ok de pues que será pues con el cuento de hadas nos vamos es momento de despedirnos Jesús es momento de decir bye bye de terminar la semana como se debe y pues atípicamente porque estamos en cuarentena y estamos en domingo lo cual no nos quita el buen humor y pues mañana empezamos la semana con la buena vibra de mis faranduleros nos escuchamos y nos vemos mañana lunes 20 de abril exacto el programa se va a volver a subir en una hora pero se va a subir sin edición pero si se va a volver a subir es decir no va a ser este mismo este mismo link este programa se va a volver a subir en una hora espérenlo pero repito es como se dice completito porque ganaron los corazones Jesús ganaron los corazones ganaron los corazones nos vemos mañana gracias por esta transmisión gracias chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.